amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión estamos aquí en este en jetpack joyride el juego y como ya saben estamos en una mini serie de este juego y bueno chicos vamos a elegir una explosión pequeña ya hemos explotado y hemos ganado no hemos recorrido tanto creo a no si no recortó a ver misiones potenciadores a ver los apotenciadores un vestuario propulsores pero pulsó amet ametralladora alas de ángel no son de burbujas no alcanzará no creo que no no sé porque tengo mi perfil vestuario mejor punto mejor puntuación y lucio a los los estudios no lo llevo artilugios flash 15.000 dos años me falta para atrás usamos hay que ahorrar para flas y vamos no 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 vamos 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 misil misil aquí hay que agarrarla hay que agarrarla adiós al android aquí estaba aquí este sé que agarrar porque te dan no sé la otra vez a mí me dió un robot no sé si te den más cosas si se pregunta por qué tengo una verdad es que las dos la segunda vida me la gasté porque ya saben que soy a veces 10 y 100 no igual corran android vamos agarramos más monedas necesitamos las monedas para como se llamaba flash si se llamaba flash corre 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 señor abrazos señor abrazos vamos 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 señor abrazos pobre señor abrazos pero bueno ya sigamos 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 vamos 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 y despegamos como nunca antes vamos 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 oye qué buena actualización en serio me metieron unas muy buenas cosas a esta actualización y yo digo que está muy bueno y el pintor ahora pues no gracias ahorita al rato la apuntó punteo a ver vamos no tengo que ahorrar para flash o sea porque tengo tengo que ahorrar hago que ahorrar la pared cinco veces ok bien vamos 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 corre corre así y corre por tu vida por poquito y me da un misil y estaba así de cerca cuidado agarramos la fecha no ya no importa la fecha ya ni modo me gasto las vidas lo siento una fecha tomen corre 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 a punto 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 a ver a ver para nada no 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 si ya me falta la m la m y ya la super chopper vamos 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 me falta la m y ya consigo la este el robot creo o no sé si ten más pero por la otra vez me dieron a un robot que estaba bien chido bien chido agarro la fecha ahora rápido 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 más veloz y está esquivando rayos los porque no lo dieron pequeño prisionador vamos corre 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 HB Ahí decía Vamos, vamos, vamos Agarramos todas las monedas que sean suficientes Uh, trolleamos a los misiles Y bueno ya no Pero bueno, nos sirvió, nos sirvió, nos sirvió Agarramos las monedas Corre, corre, corre Arriba, 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 arriba Vamos, vamos Es que, uh Ese se pone difícil la cosa Se puso difícil, a ver Uh, uh Siguiente carrera por dos Uh, uh Bote más, sí, más What? No entendí, aficionado Creo, a ver, vamos Recoge el pequeño prisionador tres veces Dos de tres Cobra tres fichas en el juego Compra un objetivo nuevo en la tienda Bueno No importa Jugar de nuevo Vamos, vamos, vamos Vuela, vuela, vuela Sí, escápate si quieres Vamos a esto Vamos, vamos Agarramos el dinero Porque sin el dinero no puedo comprarme a Flash Y Flash es uno de los que Mis favoritos Y, ah, como conoces a Flash Pues, porque ya he jugado este juego Pero, no, ya no, no No, en ese entonces no tenía una Flash O creo que sí Ah, lo siento Perdón por las taradeces que estoy diciendo Pero es que ahorita muy concentradísimo A ver Correlo, correlo, correlo Y desviamos el visil Y en los rayos Necesito más monedas Una fecha Una fecha Super visionador Algo así No me acuerdo Vamos Pero, o sea ¿Qué rayos hacen los androids Trabajando? O sea, no entiendo ¿Qué rayos hacen los androids Trabajando? Si ellos son androids No, no tendría mucho sentido Pero bueno Ya sigamos, sigamos, sigamos Otra fecha Otra fecha Me falta No, 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 no No, me faltaba la M No ¿Por qué soy tan no? En serio, anuncio Ay, no puede ser No me faltaba solo No 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 Ah, ya sé Listo, ya, ya está Ya Ya, ya era un error ¿Se acuerdan del otro error? Pues sí, este era Y bueno, pues Sigamos, sigamos, sigamos A ver Vamos, Barry Sí, se llamaba Barry Déjenme los comentarios Yo sí me acuerdo Que se llamaba Barry Sí, corre por tu vida Corran Es que necesito En serio A Flash Porque Flash si sirve Es útil también Para agarrar las monedas Y ya Me falta la M La M Tom Pfff Pá, pá Súper arma Todo este mecanizado Sí Tómala Uh, ahora sí Ahora sí nos ganamos La lotería Córrele, córrele Ahora sí nos ganamos La lotería Ok, 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 ok Definitivamente Perdón si Luego me van a poner De copyright ¿Verdad? Pero es que me quedo Me quedé impresionado Al ver al robot Es que en serio Tienen que admitir Que es increíble Este robot Es que qué bueno Que lo añadieron A la actualización Y también esta ficha Que te hace volar Súper rápido Porque luego te ganas Un récord Que Las monedas Las necesito Para flash Uh, troleados Yo estoy abajo Y ellos están arriba Vamos, 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 vamos Pero corre No, es que No Me trolearon ellos Ahora Sí, quién es el No, ahora Yo Bueno, chicos Pues ¿Qué rayos? Cinco ventajas Desafío diario Bueno, chicos Pues espero que les haya gustado El video Y bueno, chicos Nos vemos